Como una noche sin luna, como si el mar se esfuma, así somos tú y yo. Como los cuentos de cuna, que con el tiempo se esfuman, así somos tú y yo. Tienes que entender, no podría ser. Compréndelo, no es posible continuar, es mejor evitar un error. Compréndelo mujer, tienes que aprender a aceptarlo así. Olvídate de mí. Como las piedras sin frío, como un invierno sin frío, así somos tú y yo. Somos dos aves que vuelan, rumbos inciertos que dejar, y los pobres, hay de amor. Compréndelo, no es posible continuar, es mejor evitar un error. Compréndelo mujer, tienes que aprender a aceptarlo así. Y olvídate de mí. Compréndelo. Compréndelo, no es posible continuar, es mejor evitar un error. Compréndelo. Compréndelo, no es posible continuar, no es posible continuar, es mejor evitar un error. Ahora sí, compréndelo, evitemos un error, mira yo te pido por favor, compréndelo, puede que hoy no lo comprendas, compréndelo, la verdad siempre duele, allá se hará. Mira, compréndelo, rumbo separados, nuestras vidas tomaron, compréndelo, pero que si el amor se perdió, nunca nos encontró, no seas así, pues ya compréndelo, mujer, entiéndeme, uuuh, no podría ser. Oye, compréndelo de una vez, oye, compréndelo mejor. Mira, compréndelo, mira que compréndelo, por favor, te lo sigo, yo solo te pido que comprendas, hay que me entiendas, compréndelo, compréndelo, ya se acabó, ya no puede ser. Música